¡Muy buenas a todos, chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de... ¡Nad! ¡Oye! ¡No! ¡Ah, te he dado! Pensé que me ibas a dar tú por la espalda ¡Qué cosa más rara! ¡No, me estoy protegiendo con Ava! ¡De Nat 2 con Neichi! ¿Estás protegiendo con Ava? ¡Mira, le pego y así, le parto la cara! ¡Por tonta! ¡Pava se tendría que llamar, hombre! ¡Es pava! Bueno, ¿avanzamos o qué? ¿O te vas a quedar ahí con Ava? ¿Te has encariñado con Ava o qué? ¡Ye, ye! ¡Micho, estás que lo...! ¡Esto mío! ¡No se quiere morir, hombre! ¡Hala, vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Tienes dos puntos más para gastar, eh! ¿Y qué crees que lo has gastado ya o qué? No, cuando tengas cuatro así, pasamos de... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pasamos de...! ¡Ay! ¡Oye, pega el otro! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ya está así! ¡Que están yendo a pegarle, pero se escapa! ¡Va! ¡Va, va, va! 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 Este de las... De las cuchillas... Está afuera ¿Es? Sí, 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 es que en este juego todo te puede pegar una paliza, macho Es que hasta los bichinos esos son asquerosos Que no tienen nada ¡Ala! Que no tienen nac ¿No tienen nac? No tienen nac ¡Uy, pollos! Uy, pensé que me iba a... Sí, sí, no, yo pensé que era el libro de la de esa de antes y le iba a pegar y todo Pero... Pero va a ser que no Ahí... ¡Joya! No vas a llegar con el pequeñito Ah, pues sí Es que saltan todos, tío Es que todos... Todos hacen algo cuando le vas a pegar ¿Sabes? No hay que ser más lento de todo el juego Uy, que me caigo Aquí hay algo, ¿no? No, aquí hay algo Pues es lo mismo No es lo mismo Pues yo creo que va a ser por arriba, eh Lo que va a haber algo Que hay cristalitos y todo No Que no, que por arriba Que ahí no hay cofre No hay cofre No hay cofre Me voy Me voy Te dejo abandonar Se ha roto otra vez sin tocarlo, ¿sabes? Hop Uy, eso es verde Es que es verde Esto no es Es el escenario Aunque tal, ¿no? Ya está, digo Me parece un portal de mocos o algo así ¿Te subes o te tengo que subir yo? No, estaba mirando si hay algo ahí Pero no, como no salía el radar, no Me encanta cuando le quiero pegar Y como estás tú cerca, te pega a ti Es como... Que no es lo que quiero hacer, tío Va, venga Pégale fuerte Ah, hombre Mira, ya está pegado fuerte Ya me lo he cargado El resto del ejército de Sander Ya debe estar en el gran... Ejército de Sander Antes Jaja, soy más rápida Jajajaja Nada de ponerse verde Nada de ponerse verdecito Jajajaja Ahora afuera El verde es solo para los portales de mocos De eso como el de antes A ver Estoy contando Todos los portales Si, todos los cofres ocultes son de experiencia Estás a tope Chan, chan ¿Y nadie ha descubierto esto antes? No Sander tiene el artefacto Lo está colocando En una especie de máquina ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo tiene montado aquí el pavo, ¿no? ¿Qué está haciendo? Es lo que intentaba deciros Esa máquina era la última parte del plan de Yurik Nunca la usó Pero está diseñada para hacer más fuertes a los robots Más Más Madre mía Hacerlos más fuertes ¿Cómo? Sander no me lo dijo Lo siento No lo sé Pues claro que no Lucas Sé que no debería haberme fiado de Sander Pero ¿Nunca has confiado en la persona equivocada? Sí Y la próxima vez que confíe en alguien Tendré mucho más cuidado Estoy hablando de ti, chica Hombre, es obvio Tenemos que llegar ahí abajo enseguida Voy detrás de ti No, mentira Paz delante Siempre vamos delante Detrás Voy detrás de ti Ya, claro Yo me he muerto ya Agua está todo Tío, qué plataforma es más random Pero si es que salgo ya muriendo Oh, he llegado Si es que salgo ya cayendo mal vacío Tío Esa es la que me ha pasado el otro día Qué narices Si es que ya salgo cayendo mal vacío Tío La chica Puedes irse aquí y ahora subirá Ah, no he visto los pinchos ¿No había visto eso? No, no los había visto Hostia, pues no son grandes ni nada ¿Sabes? No son grandes ni nada No, yo no los había visto Te lo juro Vale, esto Ay, que he visto algo ahí Yo también Y ve llegante que tú Y ve llegante que tú Y ve llegante que tú No, es mío No, llega tú No Porque ya sabía que iba a ser un rubí Sí, mentira Entonces no lo he ido a pillar Ya, claro, claro He dicho Va, eso es un rubí A paso No te dejo ver Vas a hacer que el juego se cuelgue otra vez Ah, si lo haces tú No te dejo ver Si lo hago yo Vas a hacer que el juego se cuelgue otra vez Porque yo hago una vez Y tú lo haces tropecientas Pero sin igual Si la otra vez que se colgó Estábamos andando por el escenario Qué malda No fue para ser idiota Yo no saltaría ahora Sí, mira Tengo toda la suerte de llegar ahí Tío Qué esquito que das Estos tornillos te giran muy rápido Vamos Y estos han llegado No sabes por dónde Como siempre Toma combo Ahí vas Hola, hombre Ya está bien Oye, ¿me podrías dejar manejar Una chica de esas, eh? Sí Estaría bien que nos dejaran manejar Otro personaje, ¿no? Ya que estamos Nos parecen más rápidas que nada ¿Qué haces tirando? Eso digo yo ¿Qué hacen? Solo he dado a transformarme Tío, esas plataformas me parecen un cáncer Esas plataformas me parecen un cáncer Pero si es que cuando vas a saltar Ya salen los otros Oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oye, que salía ya Vamos a ver 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 Pero si salía en medio ya Claro, es que ¿Sabes qué pasa? Que baja la siguiente Y ya te chocas Vale, espera Voy a probarlo yo, eh Bueno, ya va el pro Ahora se lo va a hacer a la primera Bueno, a la primera pues casi me pilla otra vez y me tira ¿Sabes? Para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí hay algo Un cofre Un cofre Ay, Dios Para, para Que se acaba el mundo No, es que A ver, tengo Tienes Tienes Hay antecedentes de que siempre vas Vas embalado Hay muchos antecedentes, sí Así que Pero si luego solo hay experiencia O sea No sé cuánto faltará para acabarnos el juego Pero quiero que mire esto Nos queda todavía para abrir Todo esto Mira, ya que estás ahí A por eso y gastaros Venga, va Uy, me he equivocado La costumbre de la Switch Y de la Wii U Y de la 3DS ¿Ese no lo tengo? ¿Ah, no? No, este no lo tengo Ah, si no, este es el 1 Pues mira cuánto te va a hacer el otro No, este valía 2 Uno es lo que tengo Ah, vale Y este va a hacer otros 2 Cuando tengamos esos 2 Venga, hasta luego Ay Y bien Ves, es que la plataforma baja Y te tumba, tío O sea, ha llegado de milagro ¿What? Te ha pegado Y eso que no estabas ni cerca ¿Ah? La cámara no ayudaba ahí, eh ¿No? La cámara ahí no ayudaba nada Pero, pero vamos a ver ¿Qué pasa con las plataformas De esta pantalla, tío? A ver, sonando goblin de estos Así que ¡Me lo he echado! Y para el otro lado Tiene que servir para algo, ¿no? No sé si es Vamos a probar por arriba, ¿no? Ah, sí Para llegar ahí Es que no sé si Es ahí arriba Donde está el cofre Ahí arriba hay un cofre No, no, no Vengas a quitármelo No, no, no No vengas a quitármelo No voy a quitar nada Tranquilo Pero ven por lo menos A ver cómo lo abro, ¿no? Venga, tío Te lo tendría que haber dejado Hombre Te lo tendría que haber dejado ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora juego juego? Mira ¿Tienes algo que decir? Hola Venga, me voy de aquí, anda Ya está bien Otra vez estas plataformas No, tío Por el amor de Dios Bueno, sí Esta vez podemos pasar de ellas De hecho Pensé que me caía A tomar por saco La plataforma El tornillito ¿Qué? ¿Esto dónde lleva, tío? Y por qué la vista Es tan mierdera O sea, por qué la vista Por qué la vista Se había quedado tan atrás Ni nada, tía Y me caigo, tío O sea, what? Venga, voy Ahora está Uf La zona esta de Xander Yo no sé qué se la construyó Bueno Es de Yurik este Pero bueno, da igual La madre lo parió, ¿sabes? Un poquito ¿A dónde vas? En volada ¿A dónde vas? Y hazlo así, chica Ahí está Hay que te coge Vale Uf Ya puedes correr ¡Aaah! Bueno, bueno, bueno Como me lo he hecho Y como un crack, ¿eh? ¿What? Aquí hay un tornillo Pero no tiene pinta Que baje, ¿eh? No, no, no He sido yo más rápido que tú Venga, vamos, vamos Vale, ahí tienes uno parado Yo te he parado Bueno, y no se ha muerto, tío Que le queda un mojón de vida Venga, fuera ahí ¡Out! Qué rabia, tío Qué rabia que te pegas a un enemigo ¿Ves? Lo que te acaba de pasar Ahora es que le ibas a pegar Y en vez de pegar a un enemigo Te pega a ti En plan de Que no quiero hacer el combo Que solo quiero pegar A un maldito enemigo, tío Y esta gente Llegan por la cara Es que es para flipar, ¿eh? ¡Oh! ¡Wow! 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 Oye, una cosa Nosotros no mejoramos, ¿eh? Tanto ¡Hostia, chaval! Pero, pero bueno Bueno, esto es la que va a ser así, ¿no? Un enemigo invent... Claro No, no es así No, no es así Pues, pues el aturdir No lo hace mucho, ¿eh? Hay algo aquí arriba, ¿eh? Sí, si consigue subir Mira, así me sube Ay, déjame mirar Hay que hacerle eso Hasta que rompamos el escudo Mira Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Huir? ¡Huir! Ah, que bien todo ¡Oh, me caigo! Que se están convirtiendo todos, tú Nada, nada Yo me piro Bueno, por ahí no No percibo ni idea Pírate No A que Abba ahora nos da un poder Para poder pasar esas cositas Moraditas tan monas Pues seguro Porque Abba siempre nos da los poderes Tarde No, no, no No, si es que me va ¡Ha tomado por sacos fuera! ¿Se ha caído? Sí, hay que tirarlo Pero se ha caído solo No, lo vamos a tirar nosotros ¿Tú crees? Yo no he visto que le empujamos para allá, ¿eh? Sí, le hemos empujado Rayos ¿No había agua antes ahí abajo? No Sí ¿Ves? Pero es que Claro, hay agua ahí Pero no abajo No sé Como no se ha visto ni un poquito de agua a lo lejos Ahora vamos por aquí ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Oh! Ahí la misma jugante que yo No vale Qué buena vista tienes Me cago en la leche Pero este es mío Ja, ja, ja Vale, pero este es mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No veo nada Este es mío Seguro que sea una cosa chula ¡No! Yo creo que ya las cosas chulas las hemos pillado ya Lo que había que pillar las hemos pillado Ya solo nos va a dar ¡No es posible! Los robies y cosas de estas Que sí, que sirven para tener skin de nak Me da igual No necesito un nak rojo Me da muy igual ¿Sabes? ¿Se puede bajar aquí? Pues porque el juego está roto A lo mejor hay otro cofre que baja Sí, hay 40 cofres Por eso nos morimos cuando caes, ¿sabes? Porque hay un montón de cofres ¡Está hasta arriba! Hay tantos cofres que caes en un bug Porque tendríamos mucho dinero ¡Pero, pero, pero! ¿Pero qué haces? Pero estas cosas se avisan, chica No, no se avisan Es lo divertido que es Que hay que tirarlo fuera, hombre Eso creo Sí, hay que tirarlo fuera ¡Hombre! Tan madura, tanta tontería Y luego te puedo tirar al vacío, ¿sabes? ¡Hala! Vale, esto... ¡Au! Sí Vale, se acaba la tontería Traca, 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 traca Traca, traca, traca Uno fuera Tú también, quietecito Que está más guapo Venga, quieto ¡Hala, fuera! Se acabó ¡Mira el otro! ¡Oh, viene un tocho! Ese hay que tirarlo Por aquí Mira Oye ¿Cómo es posible que haya salido Esto y esto por detrás? Pues... Y a ellos no les hacen nada, ¿eh? A ellos no les hacen nada Es como... Vamos Pero que a mí no me tienes que tirar Perdón ¿Te has puesto en medio? Venga, hombre Largo ya Pesado que son, ¿eh? Pues si te vayas Mojón de experiencia Que dan también Tan tochos que son Y mira Es que no los matas Hombre, ¿cómo que no? No, cuando caen sobreviven Pero, pero da igual Que me den buena experiencia, hombre No, no los matas Pero dan experiencia Se tienen que morir No Que te caen ¡Oye! Si no te pego No tiene gracia ¡Uy! Dale, dale, dale Vale, ¿algo más? Pues pensé que venía uno grande O algo, pero no Cofrecito, dale Cofrecito, dale ¡Como! No sé que ha pasado ahí Pero tú tendrías que saltar allí, ¿sabes? No, si se ve algo ahí abajo Pero no tiene pinta A ver, ahí ¡Yepa! Vale, ya está Por aquí seguro que hay algo ¡Sí! Lo había encontrado ¡Bien! Y el mío va a ser de los buenos ¿Te juegas algo? Mira, mira ¡Tú! Bueno No es de los buenos Pero no es un rubí No, no, no Es un acuamarina Más bonita que el rubí No, no, no O el rubí más bonito Porque es rojo Amigo mío Eso no funciona así Ni, ni, ni Sosa Sosa encima, ¿sabes? Sí Porque el mío era mejor Oh ¿Hay algo ahí? Un cofe, ¿no? Eso Bien, bien, bien Qué buena vista tienes Vale ¿Y este? Aquí Vale, por aquí O por aquí, ¿vale? Tú quieras los dos O por ahí también Más cerca de aquí, hombre Acabo de morir Ya está, no pasa nada Tranquila No se acaba el mundo Vamos, vamos Oche Ya está bien Toma Ahora me voy Ahora, luego no Vale, vale Odio, tío Lo de hacerte pequeñito Y que se caiga al vacío Tío O sea, no lo comprenderé nunca Bueno, y si ya aparezco Caíndo al vacío Ya ni te cuento ¿Sabes? Es como que en vez de tener el punto de apoyo En el centro del NAC grande Lo tienes en un lado ¿Sabes? Y cuando te haces pequeñito Sabes como a un lado del NAC Madre mía Vaya doble combo Le hemos metido ahí, chaval Lo real es que no sabes Que uno de los grandes Teniendo aquí una puerta esta De... Nadie Me acaba de tirar fuera ¿Oye? Pues porque lo haces mal Luego ahí ¿Sabes qué pasa? Que le doy al analógico derecho Para girar la vista Pero el analógico derecho Es para... Es para esquivar Sí, sí, sí Tiri 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 Venga, ese es bueno, va Tiri 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 Porque decía al principio Que había dos cofres ¡Oh! Este es de los buenos Medido de... El mierdidor de combo Te falta uno Yo quiero medir los combos, tío Llevo todos los juegos Sin medir los combos ¿Por qué lo voy a querer medir En los últimos capítulos? En el último no A saber lo que le queda al juego Pero bueno Te marca que hay dos buenos Y el resto ya es morrilla Vale Morrilla 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 Morcilla 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 Tira al hombre ¡Hostia! Sí, dos Claro, claro ¿Por qué no? ¡No, por qué no! ¿Por qué no? Sí, total Oye, pero aquí no tenemos Ni para dónde tirarlo, ¿sabes? Sí, desfrente Sí, pero es que hay dos, ¿sabes? A ver si todo explico De bueno Hay dos y cada vez que le voy a pegar a uno Me dispara al otro, ¿sabes? Aguanta que estás sola Ya salgo yo ¡Hombre! ¡Ah! Es que cada vez que le ha pegado a uno Me pegaba al otro, tío Vale Por un segundo pensé que iban a subir con las plataformas, ¿sabes? Me he quedado como Como los vea subirme, cabreo Mira qué guay Vale, ya estamos aquí arriba ¡Oh! ¡Cómo me he llegado! Mira ¡Bueh! Gaba, que sabemos que nos vas a dar un poder nuevo Está activando a los titanes ¡Mirad! Oh, Katrina está en apuros Tenemos que ayudarla Muy bien Pues vamos Nak Espera Juré que nunca revelaría esta cata a ningún extraño Pero sé que es lo que necesitas para derrotar a Sander Lo he dicho Paba Te llamas Paba Paba ¿Qué es el último? Pues supongo que será el último que nos da, ¿no? Lo que no sé es qué es Pero bueno, ahora lo sabremos Mantener pulsado Mantener pulsado Ajá ¡Haduken! ¿What? ¿Me han te pusido algo en el círculo? L1 ¿A qué le has dado? Le has dado R1 Era L L1 es... Madre mía Es que todavía te tengas que mirar los botones Es preocupante, ¿eh? Me olvido fácilmente Ya veo, ¿verdad? Mira, mira ¡Chinku! ¡Haduken! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Bien Ahora esto L1, ¿eh? L1 Ahí Muy bien Cuadrado pulsado Eso ya me acuerdo Ya ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! ¡Qué ridículo! ¡Ridículo! Bueno, bueno, bueno Es que... Solo te digo una cosa ¿Vale? La tiramos a Haduken Es lo que mola, mira ¿Vale? Solo te digo una cosa ¿Vale? Solo van de cerca, ¿eh? Son un poco caca los Haduken Yo me lío con el... El derecha y la izquierda ¿Vale? Encima con el L y R ¡Ay, Dios! ¡Wow! ¡Dobles Haduken, eh! Bien, bien, bien Pero yo pensé que Haduken Llegué un poquito más lejos, ¿eh? Bueno, no le hemos quitado A mi la vida, ¿eh? Con eso, ¿eh? El escudo todo lo que quieras Pero la vida... Es para quitar el escudo Ya, pero digo yo Que tendría que hacer daño También de normal, ¿no? ¡Hostia, dos! Así es como se hace Ahora de repente Le podemos romper el escudo Hasta con un puñetazo normal De todo el círculo, así Es como... Es verdad ¿What? ¿Por qué? Porque el último le quita el escudo así Dicho, voy a probar Y mira, le he quitado el escudo Con un puñetazo Como, eh... Vale, ¿hola? Esto hace un segundo No funcionaba, ¿eh? Es que ahora es más poderoso El nak Claro, ahora soy... Nakduken Hostia, el titanaco ese, ¿no? Estás quedando la mijita atrás, ¿no? Me han dicho Es que no veía Ya suele pasar mucho en este juego Tiene una cámara tan productiva ¡Ah, que me he caído! ¡Oye! ¡Pero si llegaba! No llegó Ah, que había un huequito ahí Yo no había visto ¡Pringi! ¡Pringi! ¡Jejeje! Yo me quedo de pequeñito Te piso, te piso, te piso, te piso ¿A que te tiro? ¡Jejeje! Me ibas a intentar tirar, ¿verdad? ¡No! ¡No! Solo un poquito Hay que quitarme una duken ¡Uuuh! ¡Pah! No es una duken realmente Es un poco... Bueno Bueno, pero por lo menos Tenemos algo más paz, ¿eh? Si no, te va... ¡Uuuh! Me he metido ahí contra los cristales ¡Wow! ¡Mira con alas, chaval! ¡Mira con alas! Mira, está en el cuello Como los titanes Parecen desérticos Ahora es que van demorados, ¿eh? Que se meten en el cuello Como los titanes Como los titanes ¿No necesitamos unas cuchillitas o algo? No, que va Aquí no hace falta Ay, bueno, que eso no es... ¡He salido volando por el cielo, labito! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, tío! ¡Tienes que estar de broma, chaval! Tienes que estar de broma Porque se cuelga todo el rato ¿Hay algún juego de play que juegues Y no te salga esto? No lo sé ¿De verdad? ¡Hala, a ver si no se cuelga otra vez! ¡Madre mía, de verdad! A ver, no todos los juegos se cuelgan en la play Pero... De los últimos que he ido subiendo Todos no Pero... Una amplisísísima mayoría sí, ¿eh? Sí, la verdad es que sí ¡Hala! ¡Vos saco! Está, se ha muerto ¡Toma ya! Ya está, fuera Ahora estos, ahora estos Pégale todo abajo No, estos no Que nos dan cosas Que nos van a dar cosas Solo nos da cosas una Nosotros solo nos da problemas Esta vez no me pillas, ¿eh? ¡No! Esta vez no me pillas, ya está bien Seguro que cuando quité la otra Yo también no uso un secreto Que escondito tenías, ¿no? ¡No! Hoy las cosas buenas son para mí Para ti son la morralla, hombre La morralla No quiero morralla Yo quiero el último Me voy, me voy No le voy a dar el botón Porque igual se cuelga Que ya... Antes se ha colgado por la cara No sé qué ha pasado ¡Chis! ¡Hala! ¡Uh, uh, uh! Que de gente aquí, ¿no? ¿Con qué? ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado ¡Auch! Vale, está aquí Oye, oye, oye ¿Ese que se está volando? Pues como el de antes ¿Ah, el de antes también volaba? No sé por qué se me estaba parando el combo, ¿sabes? Ya está, ya está No me tire mucho que luego el juego se raya ¡Anda! ¡Ah! La culpa es tuya No, que yo llegue primero Que yo llegue primero ¡Es mío! ¡Si tú ni siquiera lo habías visto! Que sí, que lo habías visto Da igual Es una acuamarina ¡Toma ya! ¡No! Es el medidor de combo Completo encima ¡Sí! Un block Me recuerda a algo de otro juego No sé, pero... ¡Ay, es un reloj! Es un reloj de esos de competición Ya ves, es un cronómetro Es un cronómetro de todas, todas ¡Oh! Te gustaría equiparlo Sí, equiparlo Bueno Me gustaría haber tenido un medidor de combo Desde el principio Si vas a ponerlo en el juego Es que, no sé Desbloquear un medidor de combo Me parece uno de los bloqueadores Más crúteres que puedes encontrar, ¿sabes? Es como desbloquear el menú del juego ¿Sabes? Como no, no No tiene sentido, tío El medidor de combo me lo pones desde el principio Y es bastante grandote, ¿eh? Sí, y feo O sea, feo como el solo, chaval Es feo como el solo Madre mía, así es enorme Encima me tiene un círculo, ¿sabes? ¡Yuhuu! ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, ya te dejo ahí que sufras Bien, bien, bien Creo que hay que la que has sufrido eres tú, ¿no? Sí, porque me he caído Le das a transportarme ahí contigo y me he caído Solo un poco más, Catrina Venga, vamos a salvar Venga, va Que la vas a enamorar Ay, bueno Eran dos cofres lo que había aquí, ¿no? Sí, ya está Ya no hay más nada Ah, vale La música siempre es la misma, ¿eh? No quiero decir nada Vamos por aquí Vamos a salvar la pesadesta Me parece que no estás cogiendo cristales Muy mal de tus padres No, si los he cogido antes ¿Había ahí cristales? ¿Es amarillo? Ah, pero no lo había visto Hola, 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 hola ¿Dónde vas? Eh, buena pregunta Ay, que pensieras Me encanta como me tiras, ¿sabes? Bueno, ya vas tú porque yo no puedo El juego tampoco está muy pensado para cooperativo Porque plataformas como esta en cooperativo Te la juegan entera, ¿sabes? Oye, por eso hay dos plataformas Sí, bueno, dos plataformas ¿Qué dos plataformas hay? ¿Esta es sospechosa? Ya está subiendo Sí Esto es para subirse ahí atrás Y luego subir aquí arriba Pero como nosotros somos más ansias Nos metemos donde no tenemos que meter, ¿no? Efectivamente Hola A matar a bichejos Ah, este ahí, hombre Oh, bien, 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 hombre Toma, toma, toma Tornadito Juega, 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 juega Acaban los tornadores para abajo Es que los tornadores, hombre Es que los tornadores hacen menos daño Da igual, pero los tienen entretenidos Mientras tú les pegas Ya, eso sí Vamos Trabajo en equipo, hombre Oh, pero me han muerto eso Oh, sí, pero si había atrás una habitación Como con cinco o seis muertos Y ahora me vienes con Oh, hay un robot muerto No, no ¿Cuánta? Espera, espera No, no, no Oye Oye Oye, este no te lo puedo Este hay que matarlo normal, ¿eh? No puedo Estar muerto Ala Ay, ay, que le viene la tos Eso que es porque ha visto los bichitos muertos Mira, mira, está muerta Uy, le voy a asaltar encima Está destruida, pobrecita Robots Da igual Y esto no te dan pena Hasta la salvan ahora Lo digo a esos A los robots azul no te dan pena, ¿no? ¿Estás bien? ¿Qué? Cuando ya me había convencido De que había tomado la decisión correcta Sobre nosotros Vas y haces algo así Es como para volverse loca Te lo estás replanteando, ¿eh? Ah, no ¿Estás segura? El ejército de Katrina Ha sido destruido Todo depende de vosotros Sois lo único que se interpone Entre Sander y New Heaven Abba ¿Por qué está haciendo esto? Sé que es difícil de entender Pero Cuando Marius aplastó a los altos goblins Y a su civilización Y no hubo más batallas que luchar Contempló todo lo que había conseguido Y se dio cuenta De que se había vuelto tan cruel Como los altos goblins Entonces supo que la humanidad Necesitaba más la sabiduría Que la fuerza Marius tomó el camino de la paz Fundó la orden de los monjes Y durante muchos años Gobernaron a los humanos Y empezamos a prosperar La paz fue buena para los humanos Pero lo más importante Es que se respetaba a los monjes Pero cuando el tiempo De nuestro fundador terminó También lo hizo la influencia De los monjes Nuestras contribuciones a la humanidad Cayeron en el olvido Pronto la gente empezó A considerarnos excéntricos O peor aún Gente extraña De una época pasada Sander lo consideraba humillante Creía que el poder Era la única forma De recuperar el respeto Sí, pero ¿Y lo del ejército De antiguos robots? Aires de grandeza ¿Avión? Avión Estaremos detrás de vosotros No nos tocará jugar otra vez O sea Rejugar lo que jugamos Al principio del juego ¿No? O sea Esa parte la omitirán ¿No? Yo creo que la omitirán Sería muy ridículo Lo amas Quedan tres titanes ¿O no? Qué bien estar en casa Pero la recordaba diferente Tal vez sea por el ejército invasor Alabamos Bueno, de momento empieza un poco distinta Hombre, al principio del vídeo El chaval no era tan mayor Ni tenía el pelo tan largo Hombre, tiene que serlo Porque al principio era Sí, sí Era esto, ¿sabes? O sea No recuerdo yo Wow Y luego robots con armadura no había O sea, si ahora jugamos la misma parte Y encima hay robots distintos No va a tener ningún sentido Porque se supone que eso era En plan de No sé cuánto tiempo antes Después, ¿sabes? Claro Pero bueno Hola, los dos muertos Qué bien todo, ¿eh? Es que Disparar demasiado rápido, ¿no? Pues sí, está un poco chetaete A ver, señor Deje de disparar Vamos No, cada vez que le vamos a pegar Se tira, tío Y esto me tira Te tira para otro lado Vale, vale, vale Que lo puedo encerrar Vale, vale, vale Vamos Ahora sí Para tener más sentido Vale, ¿y ahora por dónde vamos? Ahí está un policía Oye, por aquí me da a mí Que no vamos a ir, ¿eh? Ah, por aquí Vamos, vamos No, no Somos pequeñitos Para coger Un coche Bien, bien, bien Vale, ya está Ah, bien, bien Pero yo creo Nos va a tocar Estoy seguro, ¿eh? O sea, nos van a hacer rejugar La parte esa Como si la viera, ¿eh? No creo, ¿eh? Que no, ya verás Conociendo cómo es el juego Madre mía Que le gusta rellenar Que no veas Ah, vale Digo, aquí es reparado ¿A un civil? No, es un monje Oh, oh Súper cofre de experiencia, tú Eh, ya tienes dos puntos Es verdad Es verdad ¿Qué estamos haciendo Con nuestra vida? Vale, dale, duro Ábreme otro camino A ver de qué va Si a un... Digo, no te lo voy a abrir Verás ¿Y esto de qué va? ¿De qué son estos poderes? El camino del maestro Choca A ver, ¿esto de qué va? Uh Puñetazo tras gancho Mola Bueno, esto ya lo hacíamos antes, ¿no? Pero bueno Pata tras gancho Oh, más probablemente es un religioso Es curioso porque el gancho ya no nos sirve para nada El 90% de los enemigos que nos salen No nos podemos enganchar Pero bueno, está bien Más velocidad de ataque ¿Qué me interesa? Aumenta velocidad del puñetazo Bueno, esto puede estar bien Cuestan casi todos dos, ¿eh? O sea Dos, dos, dos Y aquí hay 20.000 poderes aquí, o sea Hay uno Más área de ataque Eh Sí, que cuando haces eso hará más daño Y todo esto será para los otros poderes, seguramente Bueno Pues hala Conseguiremos lo que consigamos Tiki, 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 tiki Hala, hasta arriba El juego empezaba aquí, justo ¿No? ¿Justo? No No poco No, no, no Uy Se parecía mucho, ¿eh? No, porque me acuerdo que había Tres personas arriba en el tejado Sí, sí Estábamos en un tejado Pero pensé que iba a saltar el tejadito Hacia otro lado Y entonces ya salía Pero no Pero dicho Como nos toca jugar la misma parte Y sacan enemigos Con armadura De esta morada Va a ser como muy What the fuck Y esto no estaba antes Vale, vale, vale Y ahora Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Madre mía Ciudad está Para ir de un lado Otro es un poco Tocanarices, ¿no? No, estaba mirando Si los cristales azules Se rompieron, ¿no? Creo que los cristales azules No cuentan como de eso, ¿eh? No, pero todo rompe Hay que descociar la ciudad, hombre ¿Por qué no cuentan? Porque son azules No son amarillos Mira, los de ahí Al fondo amarillo Seguro que cuentan Creo que hay algo aquí arriba Sí, un cofre O es abajo A ver, por aquí hay Cosas para pillar ¿Ves? Aquí los cofres Son como muy tochos Oh, combo 5 Wow Tu 42 Ah, tengo Wow Vale Ah, pero que el combo Sigue ahí toda la vida ¿O qué? Ten en cuenta Que yo lo que hago Muchas veces Es pararte los bichos Pero, pero Lo que quiero decir es que ¿Cómo cuentan los combos? Porque ya no estaba pegando ¿Cómo puedo seguir teniendo 42 desde antes? No lo sé A lo mejor mire Y cuando llegas Sí, será Igual te lo cuentas Hasta que te mueres O algo Pero tienen como Se ponen como de otro color ¿Qué pasa? Cuando está la barra entera Pegó más fuerte ¿Vámonos? No lo sé Es muy raro, ¿eh? Es un midor de cómo Más raro que he visto En mi vida Vamos Vamos ahí Vale Siento ahí A mí esto no me cuenta Que es lo que más hago Ah, vale Te cuenta Hasta que te golpean Es los golpes Que has pegado Hasta que te golpean De nuevo Y ahí Bien, bien, bien Vale, vale Vale Vale, por aquí No parece que se puede ir ¿No? O igual, sí Vete Que igual tenemos que ir Por aquí Por algún lado O yo que sé Hay un bichito aquí Sí, sí Que no se escape Ya está No se ha escapado Tranquila No, es que lo mejor Ah ¿Será algo de aquí? Esto que está rojo Ah, claro Mira, mira Ya está Vale, la cosa es como subimos ahí Ah, por ahí Es que le estás dejando pulsado Entonces no Ya, es eso Estamos haciendo como muy grandotes, ¿no? What ¿Tú lo has visto, no? Que te has caído entre plataforma y plataforma O algo Sí Pues no eres grande Como para caer de plataforma en plataforma ¿Sabes? Me han escurrido las pizzas Ja, 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 ja Sí, es muy gracioso Vamos, vamos No te pongas Eléctrica, hombre No te pongas Eléctrica Te he dicho que no Me está claro que el puñetazo sigue siendo el mejor movimiento del juego Sí Porque los demás no hacen nada Vale, ¿por ahí algo? Aquí No tiene mucha pinta, ¿no? Nada que recalcar Pues ahora, vámonos de aquí Seguimos para adelante Y ya está Ahí hay uno de ellos ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Me he dejado aquí una caja de esas de hacernos grandotes? Perdón, no lo he visto No, no ¿Y qué me ha dado? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me ha dado? ¡Ay, ay, ay! Venga, los civiles se tienen que pirar Vamos a huelo, tú también Y... ¿Por qué me dejas aquí todo tirado? Porque me ha parecido extraño esta zona Y aquí hay un... Acuamarina Yo creo que aquí ya no va a haber cofres de cosas, ¿eh? ¡Ay! Porque no creo que en los últimos capítulos nos vayan a dar ya... No sé Sí, ya no te darán Porque no tiene pinta de que darle mucho Bueno, tampoco parecía que le quedaba mucho cuando nos metimos con el este y... Con el Gundahar Y de repente... ¡Oh! Es que el malo no es Gundahar Eh... Bueno, hay que levantar esto, ¿no? Se queda un poco, chica Vale, tenemos que llegar ahí ¿Cómo? Por aquí ¿Es desde aquí? Sí, efectivamente Me lo llevo Tiki, 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 tiki ¿Qué buscas por ahí? Nada, nada No busco nada A ver, súbete ahí Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Uy, esta plataforma Este edificio se parece mucho al del principio, ¿no? No mucho ¿No era así como verdecito? No, no era verde, creo Yo es que no me acuerdo de color tenía, sinceramente Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Voy, 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 voy Tiki, tiki Sí, sí, sí Era aquí donde empezaba el juego No, que no están las señoras Porque bajábamos desde aquí arriba Empezaré por aquí Tú eres algo frágil para lo que se cuece por aquí Ojalá pudiera hacer más ¿Hacer más? Tú descubriste lo que estaba ocurriendo Encontraste el centro de control Nos salvaste cuando estábamos perdidos Le entregué a Sander el artefacto Y esos robots sobrealimentados de ahí Por mi culpa también Todos cometemos errores, Lucas Lo que importa Es lo que haces después No puedo dejar de pensar Que todo es por mi culpa ¿Qué es lo que he hecho? ¡Agáchate! Esto sí Claro, te lo he dicho Arreglaremos esto, Lucas Lo arreglaremos ahora Ahora sí Y tenemos que rejugarlo ¿En serio? Invasión repetida Encima tienes la cara de llamarle Invasión repetida Pues lo dejo por aquí A tomar por saco Pero qué quijeta, chaval Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Si os ha gustado, sabéis darle un like Es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! Adiós Adiós Gracias por ver el video.